¿A qué hora empezamos mañana esto? Yo creo que sobre las seis tenemos que estar en Berea, ¿eh? O sea que... ¿Y tú y yo solo? ¿Eh? ¿Tú y yo solo? Bueno, tenemos algunos acompañantes, yo, ¿y yo? No, la cuadrilla no somos solo dos solos. Ego, ¿tú sabes quién viene? ¿El qué? El rarito este, sí, un rarito nuevo entrar. ¡Qué rarito! Pero qué rarito. Y yo, ¿uno que tiene pluma? ¿Víctor se llama? Pero, ¿cuál es de ellos? Si nosotros estamos cortados por la misma rama, ¿vale? El lince, el rumano, el moro, ¿cuál es de ellos? No, pues no, pues este es maricón, maricón, vaya. María se alerta al escuchar el insulto y se queda pendiente. La cara, ¿cómo? ¿Tú la has visto? ¿Lo conoces? No, pero es que se le ve en la cara. Yo no he visto ningún tonteo ni nada, pero es que se le ve en la cara, cara, pero fijo, ¿eh? ¿Ese es el hijo de un amigo del jefe? Ah, ¿ese? ¿Ese es el hijo de un amigo del jefe? ¿Y tú le has visto que ese tío es maricón o algo? Que yo, que se lo he visto en la cara, cojones. Que ha cosa de ver. María ya no presta atención a las amigas, no le quita ojo a los dos actores. Pero para hablar un poquito más bajito, hablar, pero un poquito más bajito. Hablar más bajito. Es que en mi vida he visto trabajando en el campo un maricón, en mi vida. No, yo tampoco lo he visto nunca. Es que están diciendo que no han visto, el trabajo en el campo ningún maricón. Es que hay una ley que no puede trabajar un maricón. Hay una ley que no puede trabajar un maricón. La cantante está muy metida en la conversación. Veamos qué ocurre cuando aparezca en la escena Víctor acompañado de su supuesta pareja. Ve saliendo Víctor con tu chico. Y en la puerta te quedas ahí y le das un besito. Víctor besa a su novio ante la atónita mirada de desaprobación de sus dos compañeros homófobos. Me dice que acaba de dar un beso. ¿Pero en la boca? Yo no he visto nada. Buenas. ¿Qué hay? De huertita romántica, ¿no? De... No, vengo con un amigo. Un amigo. Yo no sé si al patrón le va a gustar esto, ¿eh? Los amiguitos con derechos, el patrón lo sabe. Es que están como que están increpandole al chiquillo. Lo he visto claramente. Te acabo de ver comiéndote la boca con el zagal. Ay, comí. Es que no le hace gracia, ¿eh? Es que no le hace gracia, es un amigo, es un amigo de verdad. ¿Eso lo sabe el patrón? ¿Eso lo sabe el patrón? Es que ya es un poco nardental porque llamar patrón no es eso. Ya es como antiguo, ya como que esto es... Ya dice, cuando le llama patrón ya es como antiguo, ya es que el patrón no existe. ¿Tú has visto alguna vez a un gay trabajando en el campo? Dime la verdad. María no puede creerse lo que está escuchando. ¿Se ha visto alguno gay trabajando en el campo? María no aguanta más. No se va a quedar callada. Bueno, yo voy a trabajar ahí, ¿qué importa? Ahora no te vayas con así, ¿eh? No, tú no te preocupes, que cuando vengas... No, muchachos, escúchame, ven, que como se digan, vamos a llamar a la guardia. ¡A la guardia! Amor, tú no sabes que eso es acoso. ¡Eso es acoso! ¿A qué guardia? La guardia civil. ¿Qué le pasa? La guardia civil, ¿qué le pasa a la guardia civil? Muchachos, ¿tú conoces a esta gente? A mi cuadrilla, supuestamente, me la han encasquetado. ¿Que te la han encasquetado de qué? Que me la han encasquetado a mí, que me ha tocado a mí, cargarme con el matabello. Muchachos, no te, no te, no te, no te enerves. No te enerves. No te enerves.